Gracias por continuar a esta hora de la mañana. Hace rato cuando íbamos a comenzar el programa, anunciamos en nuestras redes sociales nuestro invitado de hoy, el General Ramón Antonio Guzmán Peralta. Le pedimos a la gente que coopere con esta entrevista haciendo las preguntas que quieran, porque sabemos que él dirige una de las instituciones que más relación y vínculo tiene con los ciudadanos, sobre todo en las áreas urbanas, es la DGZ. Así que, General, gracias por estar esta mañana. Muy buenos días. Buen día, Edi, buen día, Uchi, buen día, Carolina, buen día a todos los amables oyentes y televidentes de este prestigioso espacio. Bueno, bienvenido, General, y vamos al grano inmediatamente. El Porsche Amarillo, cuyo conductor que andaba sin placa al ser detenido por un agente de DGZ, no quería entregar documentos. El agente se le pone delante porque parece que intuyó que se quería ir y efectivamente trató de irse, aunque se llevara de encuentro a ese agente. Ustedes localizaron el vehículo, que me imagino que no fue muy difícil, un Porsche Amarillo, un vehículo que cuesta millones de pesos. Y mucha gente los criticó porque decía, oh, pero el carro apareció y pidió disculpa el carro porque no lo conducía nadie, pero ya tenemos la información de que ustedes sometieron a Johan Luis Nieto Ramírez, de 40 años. Cuéntenos, ¿cuándo fue el sometimiento? Sí, el martes ya nosotros teníamos la investigación, la inteligencia con Cluz de que esa era la persona dueña del carro. Y ya el lunes nosotros habíamos visitado un negocio que él tiene en la parte oriental. Fuimos a buscar información que ya teníamos, estábamos seguros que ellos eran los dueños porque ellos lo habían publicado. Y ya el domingo nosotros lo habíamos rastreado en una página de venta de vehículos. Así fueron surgiendo todos los detalles y un abogado se acercó a nosotros en representación del dueño del vehículo. Él quería entregar el dueño conjuntamente con el vehículo, pero nosotros solamente le recibimos mediante acta de entrega voluntaria, agotando ya el proceso, el debido proceso porque en este caso ya no era una violación de tránsito, sino que eso había trascendido a un intento de homicidio porque eso fue lo que pasó en el momento que nuestro agente intentó fiscalizarlo y también anteriormente a nosotros recibir el carro en esas condiciones, ya nosotros le habíamos puesto una denuncia en el departamento de homicidio de la Fiscalía. Entonces, en los actuales momentos, la Fiscalía tiene la investigación abierta, los agentes nuestros fueron entrevistados ya. me imagino que no sé qué sucedió en la tarde de ayer, pero entiendo que en el día de hoy esa parte puede estar concluida. Entonces, lo inculpan por tentativa de homicidio contra un agente. Correcto. Él iba al volante de este vehículo y cuáles eran las condiciones del vehículo. Ah, mira, vamos a brindarle un cafecito. Ah, sí, vamos a brindarle café, un café caliente porque frío eso no tiene sabor. Exacto. Es muy malo un café caliente. Entonces, general, mientras usted se bebe el cafecito, ¿ese ciudadano iba al volante? ¿Se sabe quién iba al volante? Yo tengo entendido que eso fue parte de un operativo. Sí. Entonces, me gustaría saber si él iba al volante, si se ha confirmado que él efectivamente es quien hace este acto o lo que sabemos es que él es propietario del vehículo. Sí, correcto. Nosotros, aunque tenemos presencia en la Lincoln, la Churchill, Piantini y las zonas aledañas, teníamos muchas quejas de que los ciudadanos no podían dormir porque los altos ruidos de la competencia de estos vehículos en esa zona residencial lo tenían lleno de intranquilidad. Entonces, eso nos movió a incrementar el tipo de operativo que nosotros teníamos en esa área. Y ya tenemos un espacio de 15 días que nuestros agentes de lunes a jueves tenemos dos patrullas y de viernes a domingo tenemos cuatro patrullas con la logística que se necesita para contrarretar este tipo de acción. Entonces, eso fue parte de ese operativo en el cual nosotros retuvimos en ese fin de semana unos 28 vehículos de alta gama, una gran parte de ellos con la moflería alterada, otros por manejo temerario, otros por falta de placa y así sucesivamente. Y esa moda, parece que son una moda que le ponen unos muñequitos en lugar de la placa. ¿Y eso? Bueno, eso es parte de una cultura de irrepeto que reinaba en este país porque no se le había puesto costo a esto y no había régimen de consecuencias. Pero cuando los agentes abordan al joven nieto, vamos a poner su fotografía por favor en pantalla que parte de la impunidad en la vida es no mostrar, es él el que va al volante, ¿es él el que lo lanza o él es el propietario? Fíjese, él es el propietario, por el momento él es el propietario. Ahora, las investigaciones van a determinar si él era quien iba al volante. Ahora bien, si nosotros le hacemos un acercamiento al video, nos damos cuenta que él tiene toda la característica de la persona que lo estaba conduciendo. Habían videos. ¿Y el agente al que le tiró el carro encima lo identificó? Sí, claro. ¿O que él habló con él? Él habló con él. ¿Lo identifica? Bueno, eso es parte de la investigación ya y la investigación no la tenemos nosotros. Recuérdese que de nosotros es solamente una parte. Ahora, la gente... Nosotros construimos pruebas, procesamos la escena y construimos evidencia, pero todo eso ya es en compañía y bajo la dirección del Ministerio Público. Exacto. El Ministerio Público es el que está investigando. Correcto. Pero el agente, ¿qué les dice? Que el agente de ustedes le dice, ¿ese hombre fue el que me tiró el vehículo encima? Claro. O sea, que el agente lo identifica como la persona que... Ah, eso es muy importante. Sí, sí. El agente lo identifica. Un detalle que, bueno, ayer conversaba con Nuchi es que en las redes sociales algunas personas nos han enviado comparación entre el vehículo que ustedes incautan, porque tiene atrás como una... Un alerón. Un alerón. Y el vehículo que tiene el incidente. Y dicen que no es el mismo. Entonces, Nuchi me hacía una explicación, pero sería bueno que usted le explicara a esa gente. Lo que pasa es que en el momento de la actuación o de la acción o del hecho, el vehículo no portaba la placa, pero en el momento en que nosotros lo recibimos, sí ya tenía su placa puesta. Recuérdese que eso fue el sábado en la noche, en la madrugada, y el vehículo nosotros lo recibimos el lunes en la tarde. Los vehículos que usted dice que ustedes retuvieron son 28, dijo, 28 vehículos de lujo. Son hijos de papi y mami, de dónde proceden, son gente joven y hay que tener mucho dinero. ¿Quiénes son? Llegaron muchos padrinos donde usted a decirle, mire, ese hijo es un general. No, no, a mí, con relación a ese tipo de operativo y a esos vehículos, que aún tenemos la mayoría en poder nuestro porque no han completado la documentación y algunos que tenían la moflería alterada, nosotros los remitimos a medio ambiente para que sean multados y tratados allá en violación a la ley de medio ambiente porque ellos se constituían una violación a la ley en la contaminación sónica en esa zona residencial donde en la zona urbana la velocidad permitida es 30 kilómetros por hora y ellos se desplazaban a ciento y pico de kilómetros por hora. Y cuidado. Uchilora hizo referencia a otro vehículo, Uchil, del accidente. Usted lo maneja mejor que yo ese caso. Sí, el accidente también era Lincoln, donde un McLaren batió a un Suzuki, ¿verdad? Sí. Hay una persona seriamente lesionada. Sí. Y hubo en los primeros momentos algo un poco raro y es que el reporte de VGC fue que el Suzuki se estrelló sin que participara ningún otro vehículo, pero luego apareció un video de seguridad, dos videos de seguridad, y en ambos se veía ese McLaren a mil que batiaba al Suzuki. ¿Qué pasó ahí? Los agentes que estaban ahí, ¿por qué no vieron al carro que le dio o qué fue lo que pasó ahí? Sí, correcto. Fíjese. Nosotros actuamos en base a un llamado del 911. Nuestros agentes llegaron unos siete minutos luego de que había sucedido el accidente. En el momento que llegaron nuestros agentes, en la escena, solamente estaba el Suzuki Swing y la persona que lo conducía. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es asistir y ayudar a que la ambulancia del 911 lleve a esta persona a un centro hospitalario. Entonces, una vez se concluye con eso, nuestro agente, el que actuó, los que actuaron, hacen una nota informativa con todo lo contenido de esa escena. En ese momento, el McLaren ya no estaba ahí. Ya lo habían parqueado en la parte posterior, me parece, que del periódico, de un periódico. De Diario Libre. Sí, de un periódico. Esto fue en la esquina de Diario Libre. Incluso se estrelló en la pared de Diario Libre. Nosotros no podemos irnos más allá de lo que estamos viendo en el momento. Ahora bien, luego que se inicia la investigación, aparecen los videos y aparecen todos los detalles de lo que sucedió ahí. Aunque nosotros tenemos datos ya que han surgido en la investigación y hay una fórmula de determinar a la velocidad. Por ejemplo, que iba el McLaren y iba a 71 kilómetros por hora. O sea, que tampoco era que iba a un exceso de ciento y pico kilómetros por hora. Y nosotros, en esos casos, solamente procesamos y hacemos el levantamiento de lo que hay en ese momento en la escena. Después, todos los otros datos aparecen en la investigación. En el lugar del hecho, había una persona que luego se identificó que era el dueño del McLaren y estaba ahí. Y entonces, después dijo que no, que era su chofer que iba manejando, pero el chofer no estaba. En fin, ¿en qué quedó eso? ¿Ustedes identificaron que era el dueño que manejaba, que estaba en el lugar? ¿Estaba su carro y estaba él? Sí, ya eso le corresponde al Ministerio Público, que es quien lleva y quien está dirigiendo la investigación. Ya esa fase no nos corresponde a nosotros. Si nosotros tenemos que ayudarlo en el trabajo de campo, de buscar alguna prueba, de buscar alguna evidencia, ya eso es bajo las instrucciones de ellos. Ya nosotros no podemos avanzar ni adelantar nada, porque ellos son quienes están dados a dar una respuesta de eso. General, esta entrevista surgió a raíz de una situación que se dio y agradecemos en este programa que usted tuvo el gesto de inmediato de comunicarse y expresar una explicación, no dará una explicación de lo que había ocurrido, pero es bueno compartirlo con la gente para que conste en acta. Aunque yo lo dije, no es lo mismo que lo exprese usted. Resulta que un joven le habían retenido su vehículo y esa retención duró 11 días, hasta el día en que nosotros lo dijimos aquí. Al parecer hubo algún tipo de contratiempo con el agente que le retiene, pero él llenó los requisitos como cédula, licencia, seguro y demás, pertenecía a una señora, y no le entregaban el vehículo. Al final, él va al departamento legal y ellos ahí convienen hacer una carta que está dirigida a usted. Esa carta nosotros la presentamos aquí, quitamos los datos esenciales de la carta, como el nombre de la persona, el modelo del vehículo y todo eso, pero sí que nos llamó la atención los términos de la carta, porque era una carta un poco llena de loas y además de eso, que no forma parte, digamos, juiciosamente de un protocolo de devolución de vehículos. Y bueno, usted me dijo su posición en ese momento, pero me gustaría que usted compartiera con la gente, por si algo de esta naturaleza se vuelve a presentar, que la gente sepa cuál es la posición del general, director de la DGC a este respecto. Sí, fíjate, lo que sucedió realmente con el dueño de ese vehículo, fue que una vez el vehículo estaba en el centro, en el CRB, que son los centros de retención vehiculares que nosotros tenemos, él se presentó allá y quiso retirar el vehículo de manera irregular. Y tuvo inconveniente con los agentes nuestros que tienen el control de ese centro de retención de vehículos. Entonces, como había pasado ese incidente, ellos hicieron un informe, porque ellos tuvieron una actuación con él cuando él fue a tratar de llevarse el vehículo de manera irregular. Como cada vez que él iba al centro de retención de vehículos en procura de retirar su vehículo, aunque tenía toda su documentación, ellos lo refirieron al departamento legal de la DGC, porque ya ellos entendían que ese informe que ellos habían hecho iba a generar una investigación. Y el incidente lo ocasionó esa persona en pro de retirar su vehículo de manera irregular. Cuando él se presentó a la jurídica, en la jurídica trataron de ayudarlo y le dijeron que como ya había una investigación en proceso, que lo más rápido era él hacer una comunicación directa al director para que fuera el director que sopesara la entrega de ese vehículo obviando el informe que ya estaba caminando. La jurídica solamente lo ayudó a él a hacer esa carta, o sea, le brindó la facilidad que nosotros teníamos ahí para que él ganara tiempo y no se fuera a su casa o a la calle a hacerlo y todo fuera más rápido. Esa fue la única contribución de la jurídica ahora, los elogios y todo ese tipo de cosas, eso para mí no consta y para mí no vale, porque yo soy un ciudadano, ahora mismo estoy en esta posición, pero ya se supone que yo estoy en una etapa donde estoy concluyendo mi carrera, porque ya llegamos a los últimos perdaños, a los últimos recalones de la carrera y se entiende que en un tiempo no muy lejano yo voy a ser un ciudadano normal, yo voy a volver a lo que son los civiles. Entonces, yo soy respetuoso de los derechos de los humanos. Eso no va con el estilo de vida mía. ¿Qué pasó con la gente que le dio un pecozón a un...? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Es que con usted hay tanto tema, Dios mío. Sí, sí. Ese agente se apartó del direccionamiento, se apartó de los reglamentos y se apartó de los reentrenamientos que nosotros constantemente le estamos dando a nuestro miembro en cuanto al manejo de la inteligencia emocional, en cuanto al protocolo de abordaje a la persona y todo ese tipo de cosas. Y aunque un órgano de control de nuestra institución está investigando el caso desde ese momento, nosotros, ya eso sucedió el viernes de la semana pasada, eso subió ahí ya el lunes, nosotros lo estábamos poniendo a la disposición de recursos humanos de la policía para que le asignen otro tipo de funciones en lo que concluye la investigación de la impetoría que es quien lleva el caso. Abregar con mata o algo así al jardín botánico. Sí, porque es una gente que da galletas con tanta facilidad. Sí, simplemente porque vaya a hacer un video. Pero mira qué buena sugerencia esa, sembrada mata. Sí, es una cosa donde ella mata y cosas de eso. Sí. Pero no hay interactuar con seres humanos y con ciudadanos sin conocer ni respetar sus derechos. General, un placer recibirlo aquí, tanto que lo defendimos por aquel atropello. General, el coronel Abinader. Cuando quisieron hacer los responsables de la suspensión de las elecciones municipales y le llamaban en los interrogatorios del coronel Abinader. Yo quiero reiterar aquí, no se lo voy a preguntar a él porque no lo invitamos para eso, pero yo quiero reiterar aquí porque esta información sí que la tenemos y es segura, que cuando a lo interrogaron en el Palacio de la Policía, quienes a lo interrogaron fueron personal de la Procuraduría General de la República, era la gente de Jean Alain, era un procurador adjunto, un inspector de la Procuraduría, era personal de la Procuraduría, varios de ellos fueron los que lo interrogaron y los que escribieron en la transcripción del interrogatorio, coronel Abinader, conociendo muy bien que este oficial es Guzmán Peralta, no Abinader. Era un deseo desbordante de buscarle otra pata a ese gato porque ya sabían lo que estaba pasando en el electorado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, general. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en el día de hoy. Le vamos a agradecer y ojalá otro día porque déjeme decirle que agradecemos a la gente. Hay tantísimas preguntas que han formulado a través de nuestras redes sociales. Supongo que ustedes tomarán en cuenta esto, está en las redes. Te voy a proponer una cosa, Edith. Sí. Las preguntas que fueron muchas y no cabían, se las des y que nos las responda y mañana decimos la respuesta de él. Ah, sí. Correcto, estamos de acuerdo, no hay ningún problema con eso. Así, así no perdieron su tiempo los que mandaron las preguntas. Muchísimas gracias al director de la DGC. Vamos a ir a la pausa en este momento, todavía tenemos un poquito más. Me están diciendo que en Miches dejaron una de las tres bombas, tuvieron que abrirlas porque la gente salió a la calle, pero está bajo vigilancia de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Bien. Recuerden que eran tres en el operativo Falcón. Regresamos de una vez porque tenemos todavía un poquito más de ese tema. Gracias.